SEKAI WON HOMOSIROK SUGUNO WARE 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 CHI SHUNTA Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a entrar al avance del capítulo número 11 de... Anisekai Cuarte, que ya está llegando a su final y... Y se me iba a tener que picar en este capítulo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que se ha descubrido en este capítulo. Un día es que había otra clase secreta, que eran de los personajes secundarios de cada serie. Más, más secundarios aún de los que algunos hay aquí. Pero bueno, en fin. Había de las mei de Overlord, creo que recordad que estaban y dijeron. De Subaru había también gente tochísima, un tío pao tochísimo que era inmortal casi. ¿Sí? Creo que con Osuba también, creo que había también. Una, creo. Que parecía un piloto o algo así. Había un montón. Buah, pero había un montón más. Mazo de peña había. Loco. Yo es que me acabo de dormir un momentito y entonces se despertaba por... Cinderella Girls y... Pues me he quedado frito y... Y eso. Así que ahora era un poco rápido. Y además también porque justo... Yo se había grabado Cinderella. Ya lo dije en mi anterior de Cinderella. Así que... Me quedó así. Pero... Al menos el unboxing de la Madriotaku, tío. No todo. Bueno, si me da tiempo, todo. Pero si no, vale. No, 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 no. En fin. Llegamos. Eh... Bueno, en fin. Vemos aquí toda la clase reunida ya aquí. Preparando la estrategia que van a hacer. Para derrotar a otra clase. Aquí Emilia dirigirá, obviamente, porque a... La presidenta Emilia dirigirá. Veremos qué estrategia prepararán. Oh dios Megumin, qué hermosa estás. Así con las colitas. Bueno, colitas. Sí, colitas. Megumin, enamoras. Enamoras. Corazones. Rompes ahí. Cocoros. Es el que es el inmortal. Me está preguntando en plan de... Qué cojones este pavo. Suaro está en plan de... Me voy a partirle la... Y aquí es el tal equipo... Equipo ¿Cuál? ¿No sigas tú? No, era este. Creo que era el inmortal. Creo que este era el inmortal. No me acuerdo. Pero hay que derrotarlo sí o sí. Porque nos han dicho que... Si lo derrotamos hay probabilidad de que... A uno vuelva a su mundo. Así que... Hay que ganar sí o sí. Aquí los cuatro principales de cada serie. Aquí a Tania, a Subaru, a Ainz y a Kazuma ahí. Van a hacer una carrera por equipos juntos creo. Vamos a ir a militar como siempre. Estar ready. A la fight. Maldita Tania. Adiós. Uff Juno. Espero que no me tome mucho Juno. Espero. A lo mejor Juno va a tener 24-25 capítulos. Pero eso no diré más adelante. Vale. Disfrutad del avance. Vale. Habéis visto el avance. ¿Sabéis que falla no? Falta. Ya está. Bueno. Vamos a ver. Como estaba diciendo antes hace un momento. Toda clase reunida aquí. En caso no se había puesto al principio. Pero después Tania le puso a prueba. Y ya se cagó un poquito. Casuma. Aquí estaba diciendo Emilia. Faito. Y todos ahí como. Hiiii. Están viendo aquí los secundarios. Aquí. Pero tú. Ibarra. Ibarra. Ay. Que cara va. Que pone. Que justo la cara. La parada de esa cara. A ver. Uy. No pasa nada. Esta es linda. Esta es linda. Oh Dios. Ah. No. Es verdad. Es la. Es la. Era. No sé. Mira. No. No me mates. Sabéis que no he visto. Konoshua. Pero. Lo vi el trailer. La película. Aquí están todos los chetas Parece que estos van a ser los chetas Principales, secundarios de la otra clase Y aquí en nuestro equipo ¡Se viene la pelea! ¡Cabrón, se viene! Vamos a partir bocas, loco Así que nada más, aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!